Su rima Buenas cabrillas Renaceré Es una cabra, el midlaner agresivo El que no tiene miedo de matar a todos sus enemigos Da igual quien se enfrenta a él Todos temen en sus manos Al emperador de su hijo Buenas cabrillas y bienvenido Otro día más al corrillo del invocador Que tal, como estáis, estamos aquí en un arranque Con Azir y bueno, antes que nada Tengo que decir que Mil Mil gracias porque ya somos Tres mil cabrillas en el corral Ya hemos llegado a las tres mil Tres mil suscriptores, muchísimas gracias A todos esos suscriptores que habéis suscrito Y bueno, os preguntaréis, cabrillas ¿Dónde has estado tanto tiempo? Vale, os explico Se me han juntado un par de cosas ¿Vale? Por cierto, nos toca contra un TwisterFace Y una de mis fortunas es súper Se me han juntado un par de cosas ¿Vale? Y una cosa desencadenada A otra, etc. Como ya sabéis La primera de todas, Azir está En la shit, ¿vale? Está muy hondo Tiene un winrate pésimo Y necesitamos, o sea, escala muy lento Y necesitamos pillar muchas kills Entonces, ¿qué pasa? Que como no tengamos un equipo, un jungla bueno Que ayude, etcétera, etcétera Eh... Es tontería Perdemos A no ser que el equipo carril es Entonces, ¿qué pasa con eso? ¡Lol! ¿Por qué ha salido el suerdado ahí? Eh... Como iba diciendo Entonces, ¿qué pasa? Eh... Hace una semana que no subo vídeo ¿Por qué? Porque en esta semana he tenido Mucho estrés con mi vida Privada, ¿vale? Como ya sabéis todo el mundo Pues hay veces que en nuestra vida Eh... Tenemos Más estrés Otras veces menos No nos podemos permitir más El grabar vídeos O el hacer lo que nos gusta Y otras veces, pues Se puede menos, ¿no? Entonces Eh... El tener estrés Por así decirlo El estar agobiado Eh... También ha desencadenado El que Perdiera 10 rank seguidas ¿Vale? Y bajara a oro 1 Eh... ¿Qué pasa? Que me fui desmoralizando Poquito a poco Eh... No estaba jugando bien Para nada Luego Eh... Me tocaba Equipos muy malos Porque, claro Iba bajando el MMR Y poquito a poco, pues Eh... Pues te va tocando Con gente peor Entonces Pues caí Caí en oro 1 de nuevo Cabrillas Pero bueno, no pasa nada Ya haré un directo Eh... Lo avisaré por Instagram Lo más seguro Eh... Un directo ahí Subiendo a full La platina de nuevo Y ya está No pasa nada Eh... Tengo que decir Que ahora mismo estoy jugando Lo poco que he jugado Después de toda esta mala racha Estoy jugando Soraka ¿Vale? A ver si Poquito a poquito Se va subiendo Con ella Porque tiene Mucho más winrace Que Azir Y la verdad Que me da Muchísima lástima Eh... Que saquen Por ejemplo A campeones como Pyke Eh... O... O que esté Leblanc Como está O que esté Que está de los top tier Ahora mismo en medio Y que Azir Eh... Lo dejen Lo dejen como está Ahora mismo Que no sirve Ni para estar escondido ¿No? Entonces Eh... Eso es lo que te voy a decir Cabrilla Lo siento mucho De verdad Por no haber estado Esta semana a full Pero... Si no está Por así decirlo Si no está A gusto Y ves que no puede grabar Intenté grabar Eh... Dos o tres partidas Lo podéis ver En mi historial Con Azir Y... Y no salió bien No me sentía cómodo Y para subir A una partida Eh... Mala Eh... Que no... Que el equipo no ayudara Ni nada No... No iba a subir vídeo Porque es una tontería El subir a una partida Muy mala Entonces Como a mí no me gusta Subir partidas muy malas Aunque pierda o gane Ya me da igual eso Pero... Si yo veo que he jugado Medio bien Digo pues la subo Pero si veo que mi equipo Trolea O se quedan a FK En fuente Y dicen Venga open mid Eso no lo voy a subir Cabrilla Entonces Eh... Muchísimas gracias A todos los que me habéis preguntado Día a día Cabrilla que te pasa Como estas Vale Eh... Y ya esta Tengo que decir Que no se me ha muerto nadie Vale No es... No es que me haya pasado Algo grave Simplemente que Llega un momento Que uno se agobia Y... Y tiene que descansar un poquito Y tengo que decir una cosa Eh... En estos... En este tiempo Que he estado descansando De League of Legends He estado jugando a varios juegos He estado jugando a Ark Y... A server Muy chetaos Para tener un PvP Así rápido Y me lo he pasado bien Con Bellaco Me lo he pasado bien Y también Eh... Me he pillado un juego Vale Que se llama Total War Warhammer 2 Vale Que mucha gente A lo mejor de vosotros Lo conoceréis Si no lo conocéis Eh... Os invito a que os veáis Algún vídeo Repito el nombre Total War Warhammer 2 Vale Es un juego Increíble Y... Y si os gustaría Eh... Yo por mí Os subiría una pequeña serie Vale De la campaña De alguna facción Eh... He visto a Jax ahí abajo Sí Ok Eh... Vamos con la Machine Gun Ok Por si no lo sabéis Vamos con la Machine Gun Y de segunda rama Vamos con... Eh... Impacto repentino Y absorción de vida Vale Eso de... Que cuando va asesinando Pues tiene un poquito De sución de hechizo Y recuperamos un poquito De vida con las habilidades Ok Eh... Como iba diciendo Eh... Espero retomar Eh... Los vídeos ya Poquito a poquito Ya sea de LoL O de Total Warhammer O... Eh... De lo que sea Vale Eh... Quiero retomar YouTube Ya Y... Y espero por favor Que le hagan algo a Ciri Y que cambie un poquito Porque... Ahora mismo Está bastante mal Y... Y eso me deprime cabrilla Porque es mi main Y si mi main está mal Yo estoy mal Porque si es Por así decirlo Lo que gusta ver en el canal Que es Azir Y ahora me nerfian Azir Y con Azir no se puede jugar bien Es un poquito Vale Eh... Twisted Fate se va Voy a pusear aquí como loco Voy a perder ese minion Pero bueno No pasa nada Eh... Twisted Fate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah! ¡Ha muerto! LOL Vale Pues puseo Puseamos wave Puseamos wave Y nos vamos Vale Han quitado... Me he dado cuenta Cabrilla Que ahora con la actualización De Pyke Y todo el rollo Eh... Han quitado La runa Que usaba yo Con Soraka Por ejemplo Eh... La del sombrero La del sombrero Que cada vez que utilizabas Tu ulti Llegaba un momento Que te iba quitando cooldown Etc Y he visto que la han quitado Y me ha dado lástima Porque con Soraka Estaba bastante bien Y la han cambiado al parecer A la línea roja La runa de la rama roja No sé el porqué Pero se detuvo Y fue en plan de No puede ser verdad esto Y... Y la siguiente Me puse a grabarla Y... Y salió fatal Vale, Leona Mmm... No puedo hacer nada Sorry Nosotros vamos a seguir Ahora mismo farmeando Vale No tengo ninguna intención De pelearme ahora Ya sabéis que la Manching One Es... Late Vale Y estoy muy contento Cabrilla, eh O sea Me ha pasado algo raro Porque... Eh... Cuando subo vídeo Eh... Según si es decir Si se suscribe bastante gente Vale Tvitefei arriba, tío Y no me he dado ni cuenta De que ha subido Vale Ese Minion Si lo quieres Te va a llevar otro pinchazo Eh... Cuando subo vídeo En el canal Eh... Pues no sé No sé No tengo calculado Cuántos suscriptores Cuánta gente nueva Se suscribe al canal Vale Pero... Lo que sí me he dado cuenta Es que en esta semana Que no he subido vídeo Se ha suscrito Un montonazo De gente nueva al canal Y por eso hemos llegado A las 3000 cabrillas, eh O sea Ha sido ultra mega rápido todo Y me quedé en plan de No puede estar pasando esto Eh... Vale Debería de vaquear O no Ya Ya que estoy aquí Vaqueo Y me pillo la poti Un ping Y para medio corriendo Vale Este hombre acaba de ver Que he vaqueado Y digo el SS No sé por qué Ha sido una manía Que he pillado muy mala De decir SS Cuando no tengo que decir SS Ahora sí Eh... Posiblemente tire ulti Porque ya mismo la tendrá Pero bueno Está Leona con ulti Allá abajo Así que bueno Lo único que pido Por Dios Y por la Virgen Es que mi equipo Eh... No manqué Por favor Y que pueda subir un vídeo decente A Youtube Porque si no Me frustraría bastante Eh... Lo más seguro Cabrilla Es que suba también Bastante Soraka Porque como voy a empezar A jugarla mucho en Ranker Para volver a subir a Platino Eh... Tengáis vídeos de Soraka también Para que veáis Lo rota que está Porque ese campeón No es normal Lo que cura Cabrilla Así que nada Vámonos para atrás Y... Y recemos Porque Le metan un buff A Zir dentro de poco Y que vuelva a ser El que era antes Porque ahora mismo Ahora mismo Está un poquito mal Ok Sigamos pinchando Encontrad que pillemos Bien tenenazor Eh... Voy a pillarme la crepa Vale Eh... ¿Debería de bajar abajo? Supuestamente sí Porque a lo mejor Tuyterface baja con ulti, eh No No, no hace falta No lo veo, eh Cuidadín Cuidadín, cuidadín Vale, sí baja Vale Ellos se la han ganado O sea Yo sabía que iba a bajar Es que es lógico O sea Cuando yo he visto Que tenían superioridad O sea Que iban a ganar Las team fights Vale, ya está aquí ya Otra vez cubriéndole el medio Y cogiendo experiencia Posiblemente se me tire Voy a seguir corriendo Ah, qué mal Qué mal Me quería que se me iba a tirar Posiblemente se me tira ahora Vale, no tengo mucha maná Voy a aprovechar para farmear corriendo esto Me viene Twitter No No pasa nada Esa ulti ha sido pésima, eh Cabrilla Si me veis un poquito Eh Raro con Azir, vale Es que llevo bastantes partidas Sin usarlo Entonces Pues se me hace raro No creo que se tire No creo que se tire Lol Está muertísimo ese hombre, eh Si lo hace bien No, fuera Ha emiteado Ok Ha dicho Lo emiteo Y le jodo el back Pero bueno En verdad Poco me va a fastidiar Compañero Al revés Me ha ayudado Porque no sabía Que era la way gorda Y gracias a ti He farmeado el gordete Así que Thank you El minion ese Le van a dar por saco O sea Me llevo la experiencia Me va a meter una Q Vale Ahora puedo va a quedar tranquilo Eh Ok Tengo flash Barrier Tengo todo papi Lo tengo de todo papi Vale Esto lo voy a perder Pero no me importa O sea Tenemos diente de nasor Y después de grebar Lo más seguro Que tire a por relay Vale Voy a empezar a A probar así Cambio en la build Vale Voy a ver que se da mejor Tengo una build Cabrilla Cuando Tengo una partida Tanque Vale Que tenga muchos tanques Estoy deseando Porque la voy a grabar Y voy a ponerme la runa Antitanque Que Son increíbles O sea Quitan vida Como loco Como loco O sea Son buenas las runas Pero estáis muy blanditos Entonces Ese Dario Podríamos matarlo Entre quien y yo Dale 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 Rakatán 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 GG Ok Vamos a pillarnos Las frutos Estos Las frutos He dicho Los frutos Los frutos del río Que no sé ni cómo se llaman Pero bueno Y hacer ahora mismo Pues bueno Está como está Si pilla kills Pues se nota Se nota que Que pega ¿Vale? Porque pilla kill Y como todo campeón Si pilla kill Pues está fuerte Cuidado con Jax A Jax Se la No No, no, no Digo A Jax Se la voy a hacer Pero si está Twitter Fein medio Ya No Mi intención No es Hacérsela Cuidado con ese blue Vale Jax Arriba Vete compañero Porque te va Jax Vale Y posible R de Twitter Abajo O arriba No Va a quitar pinky Viene a medio Yo ahora mismo No quiero pelearme O sea Tiene vara de la edad Y Y tiene más vida que yo Así que ahora mismo Si se tira ulti Se la cancelo No creo que sea tan Tan sumamente tonto Tirarse ulti delante mía Eh Fuera No lo veo Tiene ulti Y no me deja decir El SS Maldito juego Cancélamela con la Q Cancélamela con la Q No quiere No quiere Ok Quiero meterlo bajo torre Porque no tiene flash Entonces Al no tener flash Se ven Debajo torre Y lo podríamos matar Pero claro No veo a Jax Y Entonces A lo mejor Puede que esté por aquí Campeándonos Y nos quiera matar Vale Jax abajo Y Twitter face Lo más seguro es que vaya Así que voy a Eso es Aunque me pega a mí un poco ¿Vale? Voy a seguirlo Vale Ha tirado fantasmal Le voy Y si me ha caído el stun Pues que me caiga Chaco la manita Está vendido Se vendió Se vendió Se metió bajo Bajo mi rango Y se quedó sin vida Ok Vámonos para medio Muy buen Surima Shuffle El que hemos hecho No puedo ayudar a Cain Él sí se puede esquepar Que no sea un greedy Porque yo no puedo ayudarle Ahora mismo Vamos a pillarnos Las grebas Perdón Las grebas Las grebas Las grebas Aunque me gustan más Las botas de hechicero Pero las grebas son mejores Para farmear La verdad Y vamos a pillarnos Las baras explosivas Y un pinky Y el azul Ok Vámonos para medio Gabriel Esto va bastante bien No va mal No va mal la partida La verdad Y lo que me impresiona Es que estamos en ranked Así que Estoy mirando todo el rato Si me vais a mirar Todo el rato Hacia la derecha Vale Bueno En vuestro caso Será hacia la izquierda Porque hace el efecto Pejo el vídeo Es porque Estoy viendo A ver si el vídeo El programa Está grabándome O para de grabar Como el otro día Y no No me gustaría nada Ok 14 segundos Para ulti Cuidadín Cuidadín Este hombre pega Pero yo Pego más Compañero A ver si A ver si A ver si me salta No Buena Vale Voy a quitar el ping Perfecto Vale Jax Supuestamente Debería estar Muy Muy cao Ok Ha gastado flash Eso Eso Bueno Saberlo Volverán los directos También cabrilla Cuando no lo sé Pero volverán Porque quiero volver A A como estaba antes Que me iba bastante bien Y estaba bastante contento Con lo que hacía Así que Que esta semana De mala racha Por así decirlo Que haya tenido Que no No me perjudique Porque no va a ser así Vamos a dejarle esto a Caín Solamente se lo voy a pulear un poquito Efectivamente Y vamos para dragón Vale Está saliendo el blue Así que Lo más seguro Vale Viene Jax Vale Me voy a adelantar Míralo eh Si lo pilla Leo A mi ahora mismo Me interesa su blue No me interesa Matar a Jax Ok Estás muerto tío Ok No pasa nada Si esa leona Ha cogido la kill No me importa Eh Caitlyn Eh Flash Geal Ok No va a venir Aparecer No quiere jugársela La bramping O algo Perfecto Vámonos para base En verdad No En verdad Me voy a quedar Me voy a quedar Y ya Pues me farmeo Lo que me parte De farmeo Vamos bastante bien Cabrilla 173 de farming Minuto 18 No está nada mal Incluso me podría poner Por así decirlo Vale El farmeo Más tocho todavía Si están Estos picuchillos Perfecto Vienen Vienen a quitarme Los creo A ver Si viene Twitter Fade Ahora mismo No me he tomado Mi torre Y debería estar Muerto otra vez Está haciéndose Los picuchillos 100% Para que no me lo haga yo Y ahora mismo Irá a ayudar a Kenen O sea A Jax Fijaros Fijaros lo que os digo O sea Se estaba Estaba yendo a por Kenen Vale Se ha llevado Los picuchillos Chicos Diciendo Bueno Para que a Cacir No se los lleve Pero es que a Cacir No le hace falta O sea Fijaros Tiene Cacir Nice No he dudado Ni un segundo En entrar ahí Porque era lógico Que iba Tres contra uno Estaba muerto Y bueno Vámonos para base Ya tengo el relay Enterito Para mi solo 202 188 Minuto y 19 No está nada mal Ok Y vamos directamente A ver que equipos tienen Por aquí se está haciendo Resistencia mágica Por aquí no Por aquí no Son todos muy blanditos Muy blanditos Así que lo más seguro Que vaya O a por Rabadon Ya O O a por Morelo Velo Velo Vamos por Morelo Si Voy a hacerme el rubí Para tener los 2000 de vida Lo bueno de Relay Dentro de otras cosas De que ralentiza Está muy bien Por el simple hecho De que te da 300 de vida Y eso en Azir Pues agradece bastante Porque no es lo mismo Ir a Azir Con 1600 de vida Como se lleva Con algunas builds Que es full damage Y ya está Y siendo backlane Y que no te toque nadie el pelo Y luego pues Hay otras builds Como esta por ejemplo Con Relay Pues que Se puede permitir El tener un poquito más de vida Y vamos a ver Si podemos hacer Un Surima Shuffle Por aquí Y no la podemos marcar A ver Supuestamente Ahora mismo Podríamos Si Leona Tira su ulti Podríamos hacer algo No Muy mala ulti Ha tirado la ulti Bajo su torre Tío De verdad La acaban de hacer fatal Pero muy mal No deberían de haber hecho eso Ni de broma Deberían de haber esperado Un poquito Y una vez que salieran aquí Ya a tirarla Pero bueno Cada uno hace lo que quiera Y a lo mejor Pues Leona Pues ha dicho Pues ahora el momento O pilla alguno Y lo mata a alguien Pero no Bastante mala esa ulti Vamos a dejarle el gordo Lo pilla Lo pilla Lo pilla Eso es Siempre hay que ser bueno Con los compañeros Y más Si están jugando bien Ok Cuidado A mi no me va a meter El hachazo Porque no me da la gana Ok Cuidado con Caín Que se mete ahí Bajo torre Esa Leona Muy buena Perfecto Triple Perfecto 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 Vámonos Perfecto Vamos a tirar este inhibidor Estoy viendo también Que hay muchísima gente Cabrillas Que eso lo vamos a probar Hay muchísima gente Jugando a Zil Split Pusher Por así decirlo Vale Que se hace El estandarte El estandarte Para Pushear con los minions Y como también da Un poquito de armadura Y todo eso Pues se hace a Zil Un poquito tanque Y no sé si será mala idea O sea Habrá que probarlo Vale 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 Yo creo que aquí No estamos calentando demasiado Y yo creo que Voy a optar por irme 18 segundos Para su blue Lo voy a tomar prestado Vale Porque yo sé Que el equipo Me lo va a dejar No tendrá ningún problema Con que yo lo coja Y aquí se está liando Vale No creo que vengan Ni de broma O sea Que rompan eso Hacia arriba Eso eh Pero no creo Que vengan Ni de broma Nice Vamos a poner por ahí El blue Y me voy Ok Eh No creo Que me tiren El medio ¿No? Vale Vamos a pillar esto Eh Vamos a vender las potis Ya Porque no me hacen falta Vamos a pillar la vara explosiva Que la verdad Que eso sí me hace más falta ahora Eh Y bueno No vamos mal O sea Vamos 3-0-3 De 22 kills O sea Caín se está llevando todo Por así decirlo O sea Todos tenemos poca asistencia Menos Leona Y Y Caín es que se está llevando todo Entonces pues Está alargando un poquito el marcador Va a hacer una estompeada Bastante gorda de Caín Y todavía no me creo Que abrilla Eh Que esto se arranque Vale Eh Vamos a tirar por Dragón Pues Yo no sé Qué está hablando esto Ahora mismo De canciones Pero canción La que va a escuchar Cuando entre en Team Fate Con nosotros Con la Maching Ok Eh Vámonos Vámonos para medio Yo creo que esto ya lo podemos terminar ¿No? O sea Sin Morelos ni nada Esto yo creo que como Lo enganchemos Cuidado con B4 Stun Relentizada Y KO Eh Ulti de Leo La Maching Como pega Dios mío De rápido Y aquí Y aquí nos vamos A marcar Un Ah Casi le doy Pero bueno Relentizado Que es lo que quería Oh No puede ser verdad No puede ser verdad Quería darle con la ulti Y Y calculé mal Vale Vamos a sacar un soldado Por aquí Vamos a sacar otro soldado Por aquí Voy a dejarlos por la espalda Y ahora Cuando se tiren Porque creo yo Que se tirarán A lo yolo Y si no Les pincho igualmente Y ya está Vale Tirar hombre Sin miedo No, no Pero no me tunees ahí a mi Vale ¿Podemos matarlo? No, no No, no No, no 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 me mate No me mate Que me ensucias el KDA Ahí está Estamos aquí luchando En el leso Como maldito greedy Como me de una Maldita carta Estoy este feo Ah, es GG Pues bueno cabrilla Eh Os voy a enseñar Las runas Vale Para Por si las queréis probar Eh Como ya he dicho En la matching gun Eh Vamos a darle El honor a A Kain Porque la verdad Que la he hecho muy bien Eh Me fijaros Estoy en oro 1 Y me dan 15 puntos Del MMR Tan bajo que tengo Cabrilla Eh Vamos a ver los gráficos No creo que haya sido El top damage Ni de broma O sea Es que la matching gun Hasta que no llega late Y tampoco eran tanques Así que no hemos podido Hacer mucho daño Eh Pero no está mal 12k en En 25 minutos Pues bueno Eh Tal y como está CIR ahora mismo No podemos pedir mucho Eh Vamos A ver Corriendo Eh Las runas Que he usado Para CIR A CIR matching gun Estas son las que he usado Vale cabrilla Así que repito Muchísimas gracias Por esos 3000 cabrillas Por esas 3000 cabrillas Que hemos estado Ahí ya en el corralillo Que por fin Ya somos 3000 Ahora vamos a por las 4000 Y espero que poquito a poco Me ayudéis a compartir mi canal Para que poquito a poco Eh Como digo Eh Vayamos creciendo Y lo más seguro Que se acerque un 50 cosas sobre mí O algo así En especial 3000 Vale Eh Que la gente me lo estaba pidiendo bastante Un 50 cosas sobre ti cabrillas Así sabes un poquito más de ti Y bueno Pues a lo mejor me lo pienso Y lo hago Así que muchísimas gracias cabrillas Espero que hayáis disfrutado De esta partida Y volvemos Con mucho Azir Y con mucho Azuraka Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Surima Ahora sirve a Surima Chau